El turismo en Montecristi sigue siendo la misma vaina que era siempre, un muerto, porque nadie habla, nadie invita a nadie, nadie sabe nada. ¿Y cómo es posible, Vargas, que mañana se va a hacer un acuerdo de trabajo, de las obras que se han anunciado, y que el Ministerio del Turismo no le envíe una invitación a los medios de comunicación para que el pueblo, para que la ciudadanía, sepa realmente qué es lo que va a pasar mañana a las 9 en ese encuentro? Turismo, reitero, en Montecristi sigue siendo la misma vaina que ha sido siempre. ¿Quién es el encargado del turismo de Montecristi? ¿Quién es el encargado del turismo? Bueno, aquí está Radamé Álvarez como director regional y está Jorito Marichal, creo. Esas imágenes que están pasando, pueden dejarla, señor director. Es lo que se va a hablar del famoso boulevard o el famoso malecón, que se va, esa es la maqueta que ha presentado la alcaldía. Realmente no sabemos si es esa, o si se ha modificado, o qué va a pasar, porque nadie habla con nadie, nadie le dice nada a nadie, nadie sabe nada realmente. El protagonismo es lo que está acabando con ese pueblo. Imagínate tú, Radamé Álvarez. Yo siempre he dicho que él es un buen negociante, es un pulpero, es un pulpero, no es una persona técnica en turismo. En turismo se ponen personas capacitadas, que tengan el tecnicismo. Porque una persona que sepa de turismo, déjame contarte, déjame contarte, una persona que sepa de turismo, Raymond, es una persona que tiene ciertos protocolos y ademanes en su haber. Y sabe cuándo reír, sabe cuándo hablar. Sabe cuándo decir no y sabe cuándo decir sí. Y sabe cuándo decir no con la mímica y sabe cuándo decir sí con el pantomima. Esas condiciones que tiene que tener un encargado de turismo, no las tiene Radamé. Radamé es una persona que está impuesto a tapar un saco de azúcar y decirle, dame 20 pesos de azúcar y dame una chata de aguardiente. ¿Cuántos son? Uno veinticinco. ¿Con cuánto me pagaste? Con uno veinticinco. Te sobran cuarenta centavos. Entonces, ese no es el personaje para manejar turismo. Porque él no tiene esa condición. El hábito turístico no lo tiene. Tú le dices a Radamé, ¿cómo estás? No sabe decirte que tú le dijiste. Entonces, los grandes proyectos turísticos del mundo se discuten en inglés, no en español. Y Radamé no sabe de eso. Entonces, tenemos que buscar una muchachita que tenga, o un muchachito que tenga esa condición, que tenga ese hábito que Radamé no tiene. Porque si no, estamos perdiendo. Radamé haría un buen papel con decir, pongamos el mejor hijo de Montecristi en este cargo y a mí pónganme en industria y comercio. Que yo lo que sé vender es arroyos de bichuelas y una chata de aguardiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!